De la mujer, se acuerdan de Apocalipsis 12, mujer quiere decir Israel, de Israel nació Yahshua porque Yahshua decidió nacer judío, la salvación de los judíos. De Yahshua nace la Keilah a través de su sangre bendita y el nacimiento, desde ello el niño es libre, se revienta la fuente, la bolsa del líquido amniótico y eso representa el bautismo, para que se entienda, de agua que dijimos de 1 Corintios capítulo 10. Ahora, hay una promesa que dice en Mateo 16 verso 18, Yahshua Hamashia dice, las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la Keilah, no prevalecerán contra la Keilah. Ahora, en la Biblia está la cita y quiero llevarlos para allá al libro de Oseas 11, 1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, de Egipto llamé a mi hijo, a Yahshua, y luego a la bendita Keilah, de Egipto llamé a mi hijo. Se refiere a Yahshua y dos, se refiere a la Keilah, a la congregación. Yahshua es igual a la Keilah, o yo diría que más bien la Keilah es igual a Yahshua. Yahshua es igual a la Keilah, pero yo diría mejor, la Keilah es igual a Yahshua. La Keilah es Yahshua. El eterno mismo, Yahshua, se le presenta a Rapsaulo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, Saulo no perseguía a Yahshua, estaba persiguiendo a la Keilah. Pero aquí Yahshua le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque ciertamente la Keilah es el cuerpo de Yahshua Hamashia. Ahora, vamos, cuando él ya da su testimonio también, es en Hechos 22, en el verso 6. Dice así. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente, me rodeó mucha luz del cielo. Y caía al suelo y hubo una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí, entonces respondí, ¿quién eres, Adón? Y me dijo, yo soy Yahshua de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces, para que se entienda, el dragón, Yahshua Hamashia le reprenda, va a perseguir a la Keilah, va a perseguir a Yahshua, en pocas palabras. Pero él saldrá a nuestra defensa, por todo lo que expliqué ayer, más otros temas, él saldrá a nuestra defensa. Entonces, Primera de Corintios 12, en Primera de Corintios 12, y en el verso 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Yahshua Hamashia y miembros cada uno en particular. Entonces, la idea es esta, en conclusión, si libertó a la bendita Keilah, pongan atención, si libertó a la bendita Keilah del faraón, que significa el dragón, no es para que nos vuelva a entregar en las garras del dragón, ¿verdad? Por eso expliqué que hay dos grupos, uno que cree primero por amor a Yahshua, guarda el Shabbat por amor, entra al pacto de la circuncisión, entra a Tebilá, se vuelve un santo, un kadosh, por amor, no por imposición, no por terror, cuando ya estén cayendo piedras del cielo de 32 kilos con fuego y demás, y los terremotos, todo lo que ya se ve venir. ¡Gracias!